Le traigo la cena, señora. No, 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 gracias. No quiero comer. Llévatelo, por favor. Marisol, de verdad no tengo hambre. Llévatelo. Señora, tengo que decirle algo que oí. El día que usted tuvo el accidente del señor Agustín estaba engañándola con Elena. Sabía que esa rastrada iba a ganar. Se va a quedar con todo lo que es mío, Marisol. Ellos nunca se imaginaron que le iba a pasar lo que le pasó. Pero se la dejaron servida. ¿Qué querés decir con eso? Quiero decir que están muertos de culpa y usted lo tiene que usar a su favor. ¿A vos te parece que están muertos de culpa? ¿Lo ves a algún lado, Agustín? Es que no cayó. No se dio cuenta de lo que pasó todavía. Pero usted se tiene que ocupar de que esa herida nunca se cierre. Usted se tiene que preocupar porque ellos nunca se olviden que mientras estaban revolcando usted perdía a su hijo. Eso, la culpa, los va a mantener separados para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!